¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Comenzamos hoy la cuarta temporada de la serie, estamos ya en la segunda división de esta Superliga Y el objetivo, no sé cuál es, no sé cuál es, la verdad, el objetivo que me marca el juego es no descender El objetivo que nos marcamos a nosotros mismos supongo que es una temporada de estabilizarnos De mitad de tabla más o menos y si podemos entrar a jugar al playoff, pues sería casi perfecta Hemos tenido un mercado muy movidito, ha habido muchas salidas, muchas llegadas Tenemos una plantilla prácticamente nueva, como ya ocurrió con el cambio de temporada anterior Y bueno, vamos a hacer un repasito rápido por aquí, historia de traspaso Bueno, traeis por ahí los directos para el que quiera ver los directos completos Y el que no, pues mirad, por aquí tenéis un resumen de todo lo que hemos fichado y vendido Que no es poco, ¿vale? Bueno, esto no es un resumen, esos son todos los que hemos hecho El resumen es lo que vamos a ver aquí Tenemos, como nuevos jugadores en plantilla, Ledesma como portero La defensa, se mantiene Héctor Ford, tenemos a Castro y a Jesús Vallejo, el Gout Vallejo El Kaiser Vallejo, va a ser espectacular O Atalá se mantiene en el lateral izquierdo, mantenemos ahí los dos laterales, eh Tan Longo, que ha pasado, es el suplente de la temporada anterior a quien de repente ahora es titular Vale, bueno, pues ahí está el tío Acompañando a Ceballos en ese doble bivote Línea de tres por delante con Oscar Bob, Nico Paz que se mantiene Y el fichaje estrella, Rahim Sterling, bueno hay varios fichajes estrella pero Rahim Sterling, en principio es el mejor Arriba, Gerard Moreno Como suplentes tenemos a Petersen, bueno, Petersen es uno de los tantos porteros que fiché Para intentar sacar dinero y no hemos vendido ninguno Pero cuando es ninguno, es ninguno, está Petersen Y los otros cuatro aquí, Zozaya, Sen, Cruz y Storlazic Todos aquí Bueno, ¿qué más suplentes tenemos? Tenemos a Berezovski, por supuesto sigue También Over, tenemos a Bairami Carboni, como defensores Como centrocampistas tenemos a Kasubie Kamara, lo he fichado de vuelta, me ha costado tres millones Tres millones, me ha costado tres millones Teníamos una opción de compra de cuatro No lo compré en ese momento Pagamos tres finalmente por Abdullaye Kamara Y tenemos también a Iza Mbappé, por supuesto Y como atacantes tenemos a Demir, Lazetich y Kaso Ok, esto es un poco el equipo Luego hay más jugadores, hay algunos reservas Está Marcos Paulo, Traoré, La Pantera Ellis, el hondureño Y bueno, los de aquí abajo ya son jugadores que no hemos vendido ¿Vale? A partir de aquí de los porteros Estos son jugadores que tendríamos que haber vendido Y no se han vendido porque no ha habido ofertas Se nos queda una plantilla bastante amplia La verdad, son treinta y muchos jugadores Son treinta y dos Y los porteros estos no los puedo utilizar porque no están inscritos De hecho Hablando de inscripciones Vamos a pasar a ver la inscripción de plantilla Para esta cuarta temporada Como porteros tenemos a Ledesma Y a Petersen Como defensas tenemos a Héctor Ford Kasomo Atarap Jesús Vallejo Adam Oert Franco Carboni Alexander Berezovski Emin Bayram Y Carlos Castro Como centrocampistas tenemos a Mateo Talongo Raheem Sterling Dani Ceballos Nico Paz Abdoulaye Camara Johan Casubie Izan Mbappé Yusuf Demir Y Marcos Paulo Y por último como delanteros Como atacantes tenemos a Gerard Moreno A Oscar Bob A Albert Elis Marco Lozetich Giuseppe Caso Y Adama Traoré Bueno hemos visto los fichajes La plantilla que tenemos ahora mismo 7 millones de presupuesto No voy a gastarlos porque hay una opción de compra Por Huatara de 7 millones y medio Y otra por Héctor Ford de 3 millones Que hay que pagar al final de esta temporada O al inicio de la siguiente Es preferible pagar antes del cambio de temporada Porque si no con el cambio de temporada Pierden valor los jugadores Que si no se que hay no se cuantos Lo mejor es ficharlo antes de que cambie de temporada Porque además también nos permite venderlo en la siguiente Si quisiésemos Así que vamos a guardar dinero Para esa opción de compra de 7 millones y medio Y de 3 por Héctor Ford Y por último antes de vendernos ya a los partidos Vamos a ver el calendario ¿Qué ha pasado en el mes de agosto? Pues hemos jugado muchísimos partidos Eso es lo primero Ahí veis las victorias Hemos ganado al Galatasaray Al Itihad PSV Y Feyenoord En Liga Esos 4 partidos hemos ganado en Liga Luego en Copa hemos avanzado 2 rondas Hemos ganado a Racing Y a la Poeta de Nicosia Y también hemos perdido 2 partidos Contra Monaco y Fenerbahce De momento creo que estamos quintos Vale Llevamos 4 victorias y 2 derrotas en Liga Y hemos avanzado como veis 2 rondas en Carabao Cup Una Carabao Cup Donde nos ha tocado el Paris Saint-Germain Y encima Y encima de visitantes Pinta, pinta, pinta Pinta feo La Carabao Cup Pero bueno Liga Ya veis por aquí Atleticlub, Ajax, Newcastle, Lazio Tenemos 5 partidos No sé cuántos partidos son 5 Aquí hay otros 5 Y aquí hay 4 Ah vale Queda diciembre también Con otros 5 Vale pues ya veis que son 5 Y 5 Y 5 Son 15 partidos Y otros 4 19 Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en 4 episodios Tranquilamente Vale 4 episodios tranquilamente Y no creo que nos meta ninguna competición más Puede ser que nos cuelen algún partido de fakecats por aquí Vale así que 19 partidos Acabarán siendo 20 4 episodios 5 partidos por episodio Y hoy haremos El mes de septiembre completo Atleticlub, Ajax, Newcastle, Lazio Y para cerrar el Paris Saint-Germain Vamos a enfrentarnos al Atleticlub en San Mames Partidazo el que se viene Vamos con el 11 casi casi titular Juega Ledesma la portería Ford Castro, Vallejo, Guatara Ceballos Entra Mbappé en el centro del campo Bob, Paz, Sterling Arriba Gerard Moreno Equipazo Tenemos equipazo Tenemos equipazo Tenemos que empezar a competir ya aquí Y ahí irá por victorias Y ahí irá por el playoff Hostias Ledesma tendría que haber sacado esa Se la come un poco, ¿no? Vamos a ver Nico, 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 Nico Nico No puede tardar tanto en tirar Gerard con Mbappé La saca unísimo Penalti Sí, 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 sí Ha pitado, lo ha pitado el penalti Eh, pues no sé qué más lanzamiento Supongo que Gerard Moreno Supongo que Gerard Moreno Va a ser el que lance este penalti Para intentar empatar el partido Ha sido el que lo ha provocado Y va a ser el que lo lance Gerard Moreno Para el empate 1-0 está la cosa Y 1-1 se va a poner Perfecto Vámonos Alguien le entra A Berenguer En Ledesma ¿Dónde están tus manos? ¿Qué hace? Pero, pero No para nada Es el primer partido No está jugando Ledesma Pues le han traído dos Y le han metido los dos Y eran dos tiros parables Estamos perdiendo Dos a uno Y yo estoy flipando La verdad Porque es que no se han metido dos goles Que estoy flipando con Ledesma El nivel de Ledesma Va a ser este Durante todos los partidos Es que le han metido dos goles Que eran parables Eran parables los dos Vamos a ver que viene En copada Línea de fondo Balón para Gerard La saca Unai El rechace La vuelve a sacar Unai Buena gola de Gerard Para Oscar Bob Vamos a ver Oscar Bob La va a tener mano a mano Que no puede tardar tanto en tirar Antes igual Uy, uy, uy La salida esa La salida del portero La salida del portero No se donde iba Le ha caído el balón A ver tener área Y empatamos en el 85 Ojo esta bola para Demir Vamos a ver Demir Con pierda derecha Demir En el 91 En el descuento El 2 a 3 Remontamos al Atletic Espectacular Remontada contra el Atletic Club Ganamos 2 a 3 Y seguimos ahí arriba Bueno, al final del mercado Aparecieron aquí Tres jugadores libres Que no hemos firmado Bueno, básicamente Porque aparecieron al final No sabía si era bueno Si no, no se que Pues este tiene 4.800.000 de valor Y tiene 75 de media Este tiene 74 de media Y 6 millones de valor Esto un poquito peor 2.200 con 72 de valoración Pero Philippe Romens Y Mamadi Van Gray Que podrían tener Igual con el equipo Los he metido en el centro de traspasos No sé Si aguantan hasta enero Me pensaré ficharlos La verdad Tienen muy buena pinta ambos El fútbol no para Y nos meten partidos seguidos Uno detrás del otro Sin descanso Jugamos en casa Contra el Ajax Y jugamos con el 11 suplente Porque es que los titulares No están aptos ninguno Juega le de mala portería Berezowski Bairam Overt Carboni en defensa Talón Cámara de doble bigote Por delante Demir Elis Caso Le hace Tic Como delantero Lo he dicho Si es que no sé No me tenga aquí un montón de partidos seguidos Los jugadores no tienen tiempo de descansar Vamos a tirar con estos Yo creo que lo vamos a hacer bien Ajax Equipo al que ganamos Una vez en tercera Y perdimos la otra por goleada Ganamos por goleada Y perdimos por goleada Hemos ascendido ahora de división No sé qué esperar Ojo a la Cetich La Cetich Con el disparo cruzado Que hace el primero Que buena bola de la Cetich Para Elis Ahí está Pantera Elis Marcando el segundo Ojo Elis Ojo Elis Dentro del área Elis Para el tercero Se ha acabado la primera parte Nos vamos 3 a 0 Al descanso Le está cayendo una buena a la Ajax Estamos jugando muy bien Y esto Esto no lo vamos a llevar Con tranquilidad Con calma La segunda parte Buen centro de Berezovski Y hat-trick De la Pantera Elis ¿Qué hace? ¿Quieres ir a entrarle? Ha tirado el palo Nos hemos librado el gol El 5 ¿Quién es el 5? El 5 es over ¿Por qué no hay que entrarle? Bueno Para llegar el partido del 98 Es que ha llegado el partido del 98 Y creo que ha añadido 2 Tremendo Pero bueno Da igual Ha acabado el partido Y hemos ganado 4-0 Al Ajax Con exhibición De la Pantera Elis Volvemos a la acción Y lo hacemos contra Newcastle En St. James' Park Va a ser un partido difícil este Jugamos Cabelonce de gala Levesman portería Ford Castro Vallejo Guadrat Al Longo Ceballos Bob Paz Sterling Y Gerard Moreno Y lo que hace El pirata sale estrecho Vamos al lío Partido Muy difícil Y bueno Esta jugada Atacamos con 5 jugadores Estábamos atacando con 5 jugadores Esto tiene que acabar en gol Y lo hace El gol de Sterling 0-1 Antes del descanso Dale algo más de tiempo Dale algo más de tiempo Va a marcar en el minuto 50 Ha añadido un minuto Y ha marcado en el 50 ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Hasta que Newcastle Marque No, hasta que Newcastle Empatase Tenía que aguantar esa jugada Pues muy bien Me parece perfecto Va a marcar en el 44 Y ha marcado ellos en el 50 Añadiendo uno Muy bien Muy bien todo Bueno, bola de Gerard para Nico Vamos a ver Nico Nico Se lo va a jugar desde ahí Va a ser la última Está el tiempo cumplido Vale, no vas a pitar Vale Como yo no voy a dejar Que me marquen Dos goles fuera de tiempo Ya ha marcado uno En el 50 De la primera parte Y ahora Podría haber pitado Y no ha querido hacerlo Voy a entrar yo A defender esta jugada Por si acaso Para evitar tonterías Del juego Y con esto Señores Sí, bueno Y va a volver a la vista táctica No hay que volver a nada Porque es partido acabado Empate a uno Hemos empatado a uno Montrón aquí Porque nos ha marcado un gol Fuera de tiempo Ilegal Ese es el resumen Que podemos hacer De este partido No ha sido un gran partido nuestro Tampoco lo ha sido Newcastle Que apenas ha tenido ocasiones Y acaba Como acaba Oferta por Dani Molino Uno de los canteranos Supongo que le podemos sacar Al menos 350.000 euros No voy a aceptar menos Vamos a enfrentarnos A la Lazio En casa Y bueno Hay algunos cambios Entran Venezovski Ofer como pareja de centrales Mbappé en el centro del campo Y Lazetich Como delantero centro Con esto Vamos a enfrentarnos A la Lazio Se la ha comido Se la ha comido Creo que ha sido No sé si Venezovski Gol de Sterling No sé qué ha pasado Le ha liado La Lazio Atrás Y Sterling Que marca el gol del empate Ojo cuántos espacios Tenemos ahora Sterling con Bob Vamos a ver Bob Dentro de la área Se la va a jugar No me lo puedo creer Que ha tirado al palo Bob con Nico Balón para la Lazetich Vámonos Esta jugada Que inicia Sterling Que Sterling Está aquí de estrella Pero luchando Luchando por ganar los partidos Al descanso 2 a 1 Hemos remontado Al gol inicial De la Lazio Así hemos empezado perdiendo Ahora mismo no sé Si hemos empezado perdiendo No lo sé Da igual La cuestión es que Sterling Ha hecho Que se active el equipo No Este tipo de jugadas Que se defienden Así de mal Que son tan fáciles De defender Simplemente tienes que Aguantar el sitio Y no ponerte a girar Sobre el delantero Carboni Que viene encontrado Atrás a Elis Elis tendría que haber tirado Tussi de la jugada El rechace Vamos a ver Demir Asaca Que viene Elis Atrás con Mbappé Mbappé Demir El disparo raso Flojito Pegado al palo Para el tercero Es la última Tiempo cumplido Tiempo cumplido Se la quitas Carboni Se la quitas Carboni Muy fácil Se la quitas Carboni Muy fácil Y se acaba el partido Ganamos 3 a 2 Al Alaccio Partidazo Partidazo este que hemos vivido Ahora Y Joder Otra victoria más Tío Venga Un ajuste táctico Que he hecho en el partido anterior Y que no he comentado Es que a Sterling Le he puesto quedarse arriba Y con eso Pues como que Sterling Ha estado más liberado No ha tenido que preocuparse De defender Y estaba más fresco Para organizar el ataque También eso ha provocado Que hayamos generado Bastante más espacios Para la contra Vamos a insistir en eso Y bueno Si sigue funcionando bien Pues Sterling Al final es la estrella Del equipo Que siga ahí Tranquilito Sin tener que bajar A defender Pero si presionando arriba Cuando toca Vamos a jugar El partido más difícil Probablemente De lo que llevamos de serie Vamos a enfrentarnos Al Paris Saint Germain Y además como visitantes Si no me equivoco El Paris Saint Germain Fue el último ganador De la Superliga Así que imaginaos el nivel Bueno Hay rotaciones Pero tampoco muchas Hemos rotado Los que estaban cansados Sin más Le den mala portería Porque no voy a poner El portero suplente Porque me da absolutamente igual Va a jugar A ver cómo sale esto La verdad No espero ganar El Paris Saint Germain Espero que no hagamos El ridículo ¿Vale? Me conformo con eso Palón filtrado Para Mbappé Y gol Bueno Para Mbappé Si puedes Bueno Está pasando Lo que tenía que pasar Mbappé Iba a decir Ha metido dos goles No ha metido dos Pero ha marcado uno Y ha regalado el otro Sé que no hay más Gola para Gerard Ojo que marca Gerard Moreno Y nos ponemos A solo un gol Hostia Vaya gol Hace va metiendo un Mbappé La saca de Desma Ojo que puede ser La última Balón de Fernández Marcos Pablo De volea Se va a ir a córner Podríamos haber marcado Podríamos haber empatado El Paris Saint Germain En esa jugada Y de hecho Tenemos aquí el córner El córner nada O sí O no Vamos a sacar el Mbappé Ojo que recuperamos Ojo que la vamos a tener Viene Demir Dentro de la área de Demir Demir se ha girado Y se ha olvidado el balón Bueno pues ahora sí Esto se va a acabar El Paris Saint Germain Nos elimina de la Carabao Cup Era lógico Era lo que tenía que suceder Y aún así Nos hemos quedado cerca De empatar Hostia mira que bueno esto Me ofrece el Feyeno Para irme allí Gracias Pero no Hay oferta por Diego Fernández 4.50 Hombre Si me ofreces ya así de primera 4.50 Yo entiendo que Por lo menos 500 Vamos a poder pedir Y vamos a poder sacar Y hay actualización Del ojeador Flojito Flojito Vamos a fichar A Aaron Morley Si de aquí Vamos a fichar Pero Pero lo voy a fichar Para intentar venderlos luego Porque esto Son flojos Flojos Y hasta aquí Hemos llegado el día de hoy 5 partidos 4 en Liga Ese de Carabao Cup Donde ya hemos quedado eliminados Han sido 3 victorias Y un empate Joder el balance es muy bueno El balance es muy bueno Recordemos que somos unos recién ascendidos A segunda división Y ahora mismo estamos en la quinta posición Vamos a ver Por abajo Newcastle es último Con PSW y Feyenoord En puestos de descenso Por ahí vamos viendo Los que suben Hasta llegar a los puestos de playoff En los que estamos nosotros Mónaco 19 16 Sumar Girona Que es el primero que está afuera Sacó 6 22 Sumamos nosotros 23 Napoli 23 también es por ti 24 Dirá 25 Benfica Es que estamos ahí Incluso para el liderato Tan solo 3 puntos Bien Estamos teniendo un buen Un muy buen inicio de temporada Y Nada Pues hay que Hay que seguir Hay que seguir trabajando 26 goles Somos el equipo más goleador Somos el equipo más goleador Ni tan mal El menos goleado No Nos han metido 14 goles Pero Si que somos el más goleador No está nada nada mal Bueno chicos Hasta aquí este primer episodio En vídeo Septiembre Ya ha pasado Y nos quedan octubre, noviembre, diciembre Tres mesecitos Con muchos partidos por delante Y con Esos puestos de playoff Como objetivo Recordad que esta temporada Además No tenemos Una competición copera Por la que vayamos a Competir para ganar Simplemente Está la FA Cup La FA Cup está allá afuera Nos queda la FA Cup Que serán partidos Hasta que nos toquemos la primera La verdad Así que Centrarlo todo en la liga Y en intentar Llegar A Primero Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!